El 27 de marzo de 2014, Natalia Ponce de León bajó desde su apartamento en el sexto piso de un edificio en Bogotá, Colombia, para encontrarse con quien creía era un exnovio, que seguía siendo su amigo. Pero quien la esperaba era en realidad un hombre perturbado, que llevó a cabo un brutal ataque en su contra de forma totalmente premeditada. Hola, oye, ¿tú vienes con Bernardo? Está parqueando. En medio del peor dolor imaginable, Natalia no podía entender lo que le estaba sucediendo. Se volteó y me echó un litro de ácido sulfúrico. Venga rápido, es que a la niña Natalia le pasó algo, está aquí llorando. No conocía el daño que causaba un ácido a una persona, nunca había visto una historia, nunca había estado con alguien que se hubiera quemado, pero con un químico. En mi cabeza no existía, no existía eso. Jonathan Vega le arrojó el contenido de la botella y se quedó mirando atento cómo el ácido hacía su devastador efecto. La cara se le empezó a poner verde, verde, hinchada, como una máscara impresionante. Empezó a caerse, ya empecé a quitarle la ropa, empezó a caerse a la piel, todo, ya ella gritaba que no veía. No sentí dolor, porque pues obviamente todos los nervios se queman de una, pero sí tuve mucho miedo porque empecé a ver todo en gris. Entonces dije, me voy a quedar ciega. Llegó al hospital con el rostro desfigurado y quemaduras de primero, segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo. Las quemaduras de Natalia, francamente, eran muy graves, eran profundas, eran quemaduras que le comprometían toda la cara. Todas de tercer grado, o sea que son las que lesionan todas las capas de la piel. Además tenía los dos brazos superiores, la pierna inferior derecha, mitad del abdomen. Le aplicaron mucho ácido, fue una gran cantidad de ácido lo que le echaron. La impresión de ver la agonía de su hija le provocó un infarto a Julia. Se llama el síndrome del corazón roto y da cuando hay una descarga adrenalina terrible y el corazón realmente parte de dolor. Inmediatamente me llevaron a la cardio infantil, cuidados intensivos y al otro día me hicieron un cateterismo. Estamos perdiendo a la paciente, la presión está bajando mucho, 5 mililitros de lidocaína. Clínicamente me fui dos veces, me morí. Pero pues nunca vi esa luz que dicen. Desfibrilador. Pero ese no fue el final. Natalia fue reanimada y en coma la operaron para tratar de quitarle el resto de la sustancia que seguía quemándola. Ya, ya está reaccionando. Las primeras 4 o 5 cirugías lo que se hizo fue limpiarle la piel o quitarle la piel que estaba quemada por el ácido. Fue tanta la cantidad que uno, digamos, quitaba la piel, aparentemente quedaba tejido sano y 48 horas, 36 horas después, otra vez aparecía piel muerta. Que daba a entender que parte del ácido que había logrado penetrar en los tejidos quemaba nuevamente la piel. Y mientras tanto lo cubríamos con piel de cadáver. El ácido sulfúrico le calcinó la piel, los músculos y hasta parte de los huesos. Todo en cuestión de segundos. Ante la gravedad de la situación, Julia pensó que solo quedaba un camino. Entregársela a Dios, pidiéndole que se la llevara. Que no sabía si ella iba a tener la fortaleza de aceptarse. Ser un monstruo, porque era un monstruo. Mucha atención, las autoridades ya tienen en su poder el video de vigilancia en el que quedó registrado el ataque contra la joven Natalia Ponce de León. Y tratan de identificar al... Dos días después, la policía descubrió en varios videos de vigilancia a un hombre que se dirigía al apartamento de Natalia, llevando en su mano una botella de vidrio. Que Jonathan tenía un delirio por Natalia, delirio sexual. Es decir, esa era la fantasía paralela a la realidad que manejaba Jonathan. Y precisamente la fantasía es la afectación mental de la esquizofrenia paranoide que puede ser auditiva o puede ser visual. Entonces, para él, él oía voces de Natalia. Y eso entonces fue, digamoslo así, el objeto de fantasía que llevó a que él produjera el acto que posteriormente ya conocemos en contra de la humanidad de esta ciudadana. En un momento de desesperación o de cordura, Jonathan llamó a la policía. ¿Departamento de policía? Buenas tardes. Si quiero averiguar. ¿Qué pasa con la recompensa de los 75 millones? Yo sé cuál fue el hombre que le echó el ácido a la muchacha en el norte de Bogotá. Permítame, ya lo comunico con el departamento de inteligencia. Y colgó sin dar explicaciones. Jonathan Vega, ahora es la policía. La llamada, sin embargo, quedó registrada y permitió que las autoridades ataran cabos. No se resistió al arresto ni pronunció palabra alguna en su defensa. Tras varios comas inducidos para mitigar el dolor y decenas de cirugías, Natalia le pidió a los médicos que la dejaran ver sus heridas. Los hospitales de quemados no tienen espejos, los vidrios no tienen reflejos, porque el impacto puede ser muy fuerte y se terminaron botando de una ventana en el séptimo piso. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. No puedo esperar más. Estaba el equipo médico, mi cirujano, la psicóloga, la terapeuta. Y pues me quitaron todas las vendas para hacerme la curación y ahí pues me mostraron. No, no. ¡No! ¡Soy hermosa! ¡Soy hermosa! ¡Soy hermosa! Natalia nos contó que las preguntas que se hacía cuando logró entender lo que le sucedió eran ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Obviamente, Félix, no había explicación que justificara jamás el horror que le tocó vivir. Era totalmente inimaginable y en aquel año, el 2014, hubo 62 ataques muy similares en Colombia y no solo con ácido sulfúrico, sino también con otros igualmente fáciles de conseguir, baratos y con el mismo poder destructor. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.